Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Ese corazón tan increíble Arti, ¿cuál es la siguiente batalla? Aquí viene Chile y Argentina Nitro vs Jesse Pungas Se viene Nitro, se viene Jesse Pungas Insisto, hermano, ¿hay cuentas pendientes? Hay que fumarse algo pronto Estamos hablando No se dio ya en Colombia Pero se va a dar, se va a dar, tranquilo Se viene Nitro, Jesse Pungas, Chile-Argentina Arranca Jesse Pungas, un segundo Adiós, adiós DJ Sónico, cuando quieras No estoy viendo las manos en el aire Colombia, por favor Todo el mundo con la mano Qué grande Sónico, qué grande Sónico Voy a tener que traerle la muerte En el compás siguiente Nadie dice tiempo Bueno, igual entro contento cuando me concentro Este muchacho que le voy a dejar el hip hop adentro Acabo de volver a entender otra vez ese concepto Al de Chile le voy a dejar adentro todo este movimiento En el país de los sismos yo vengo del país del hip hop Discúlpame cuando me corrijo Te voy a tapar las palabras como un barbijo A ver, mírame fijo Que llegó el que en la caja te baja Podría quedarme callado el minuto y no te daría tanta ventaja ¿Haces en la baraja? Frases que te rebajan Yo le pego con todos mis partes que la mano siempre me ataja Yo no tengo una laja Podría buscar la aguja en el pajar Pero contra el cristal lo demás me dio paja Que buena esa Justo iba a decir Se nota mucho que Jesse está fluyendo Que es puro free No es cierto Porque no clava muchas a veces Pero lo que se destaca es eso De que se le nota mucho que hace free Y aquí Sobre todo porque Nitro se iba a meter en el centro del compás Y le dice Y lo rima más encima Que es una brutalidad De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Para que la gente se sepa que yo lo voy a matar con este acote Sonico, tírame un corte No vas a ganar ni a un cabaje un arcángel Y lo convenza al arcángel para que te bote Yo sé que te bote mi hermano Creo que vos y yo quédate callado Sabrosita esa Creo que le faltó un patrón más ahí Me dieron la entrada mal Pero yo voy al momento A representar por todo lo que siento Quiero las manos arriba de todos Los que saben que el tipo no está muerto Él dice que soy del país de los sismos Para así que es cierto Soy del país de los sismos Porque mi rap nació con el movimiento Respondiendo Directo Ey hermano Es como el fútbol chileno Si hablaste de arcángel Bueno arcángel la maravilla bro Querías hablar de pantalla Pero en la batalla ya no me das mal Y yo te miro la cara Mi pana De Maradona Él se vistió Avicente a Chuty Que hoy le voy a doblar La mano hasta Dios Uuuh Uuuh No tengo nada de piedad Estos raperos se sienten muy buenos Te lo digo en serio Yo tengo más calidad Que yo mirar la pantalla Si quiere ahora Me importa una mierda Ya no necesito la pantalla Porque los raperos vienen solo para romper las reglas Las reglas Por favor Yo vengo así para rapear Y que se sepa Yo estoy dando una paliza Y no está viendo todo el planeta Tú eres el Jesse Pugas Eso no te respeta Más bien se parece a Jesse Big Mac No llega a sus metas Uuuh Va 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 Nitro Va 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 Nitro Uuuuh Es que eso es lo que Disfruto más de Nitro bro Esas respuestas que tiene hermano Cuando está Enfocado No es cierto Que bien Nitro bro Que bien Nitro Atacó bastante poco Jesse Y Nitro respondió muy muy bien acá Se viene Nitro Se lo damos 3 2 1 Nitro No tienes la calidad Y por eso es que fallas De hecho ni en Argentina Has ganado más medallas Por eso en todas las rondas Eres un canalla Hablaste de eso Y hoy te voy a lanzar A la gran pantalla Así que lo hago Y te desplama Te quita el psito plasma Ahora te voy a dejar de pantasma Hermano no puede hacer nada El Jesse Pugas Te prendaste ahora Contra 10.000 pulgadas Es lo que existe Y vieron pa' esta fecha Campeón salió de juegos Campeón salió de fecha Campeón salió de toque Y ahora Jesse Pugas El peor argentino Que habían tenido nunca Guau 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 Que vienes pa' rapear Y hacelo a tu manera Lo siento, mi hermano Vengo a rapear en bomba Por el respeto de la gente Ya me lo gané en Colombia Última Así es que va, mi hermano Tengo estilo, mira como le rapeamos Claro, es como la pantalla, mi hermano Porque tengo el control Y le gano con una mano Ay, libro De asesino que ejecuto No va a poder con el control Yo no lo permuto Que soy el peor Eso dice este puto Lo mismo decían de Naruto Cuando lo paso mal Sabes que ahora lo voy a electrificar ¿Qué pasa? ¿Hay que Arcángel se la chupa más? Bueno, Nitro, suerte Te veo en la semifinal Cuando yo rimo soy rapero Ustedes saben que no tengo freno Habla de frases del dedo chileno Bueno, llega todo de mierda Besame los huevos Cuando lo pongo Ustedes saben que yo ahora traje la malaria Esta internacional no es necesaria Yo estoy para una Inter Para una Interplanetaria Uhhh Están contentos Cuando yo rimo voy a ganar el evento Están en FMC Colombia Y por eso contentos Se lleva su plata y no su respeto Última Yo te la pongo Cuando te asesino en este bombo Lo lamento Pero yo tengo más level Puedes intentar 15 veces más Del año que viene Bien, bien, bien La veo clarísima de Nitro esta Clarísima de Nitro esta Nitro, Nitro Había muchos colombianos Y muchos mexicanos Apoyando también a Nitro Había un nuevo mexicano Al ladito mío Me acompañan en el conteo desde arriba Y sí, sí, sí Apoyaron mucho a Nitro Se la lleva a Nitro Directa, directa, directa Para el chileno Muy bien Nitro Hermano Y había pasado mucho, mucho tiempo Para que un chileno se metiera Ahí A Semi Muy, muy bien Nitro Mil respeto hermanito Gracias por haber representado Espectacularmente a Chile Así que Mil respeto hermanito Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción ¡Gracias!